¿Qué cambios has sentido en ti respecto al deporte cuando cambiaste de dieta? Pues realmente me notaba igual. Lo que sí que noto es que las digestiones son más rápidas. Ahora noto que me recupero un poquito antes, después de cada entrenamiento, y aparte después de comer puedo entrenar en un periodo de tiempo más corto, porque las digestiones son más rápidas. ¿Y cuando entrenabas cinco horas al día has sido vegetariano o vegano en ese tiempo? Prácticamente, casi casi, sí. Ahí empezaste ya el camino, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que luego empecé una época de muchísimo trabajo, también mucho estudiar, y tuve que bajar el ritmo de los entrenamientos por eso.